¡Pasajeros al tren! Próxima parada... ¡Patricia! ¡Patricia! ¡Que estamos en directo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que hay que presentar! El tren ha arrancado... ¡Patricia! ¡Qué pesado eres Gonzalo! ¡A la vez que estoy jugando con mi tren! ¡Qué pesado! ¡Vete a aplaudir por ahí! ¡Déjame en paz! La pirada esta ha vuelto, que no hay quien la aguante. ¡Ángel! Ángel, tenemos un problema. La pirada esta, que no le ha dado por presentar. Le han regalado un tren los Reyes Magos y se ha puesto a jugar. Y mira, estamos vendidos. No tengo más pasajeros. Preséntame tú, macha. Preséntame. Yo no sé, yo soy el respirador. ¡Hola! ¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos. Haced lo que hicisteis. Bueno, pues voy a presentar al colaborador. Tan chiquitito, tan chiquitito. Tan diminuto, tan pequeño que podría. Tan chiquitito. Enano microscópico. Gonzalo, Gonzalo. Me presento yo. Sí. Me presento yo. No te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. La... Una cosita, sin querer interrumpir lo que sea que esté... ¡Hostias! Que... A ti te asusta porque es igual de grande que tú. Claro. Que una cosa... ¿Qué coño es esto? O sea, quiero decir... ¿Qué... ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? Ostias Un tren, no lo ves Vale, y yo finjo que no pasa nada Y tiro millas con lo mío, ¿no? ¿Quién manda aquí, Ángel? Guay, vale, venga, guay, pues nada Al gran... Vale, bueno, pues uno de los... Bueno, uno de los temas del día Es la carta que Julián Muñoz Le ha enviado a María Teresa Campos pidiendo Que vaya a entrevistarle a la cárcel, ¿vale? Lo que demuestra que Julián Muñoz está realmente mal Vamos, está realmente fatal Está fatal, Julián Muñoz, está fatal Sobre todo porque si estás en la cárcel Y te dan papel y boli para escribir una carta en Navidad Escríbele a los Reyes Magos Claro, eso por ejemplo Y les pides una celda más grande, ya puestos Total, ayer María Teresa Campos habló por teléfono Con el Tomate para contar la movida de la carta Mire